Y es la gran tragedia de la Iglesia, cuando no cerramos y no vemos más hacia allá. La Iglesia es rica, con todas las oscuridades y con todas las cuentas de los imágenes, son parte de, como decimos, de Cocowash, es parte de esta situación humana. Pero yo creo que la insistencia es hacer llegar la historia de nuestro patrimonio común de la Iglesia a las demás personas, independientemente sean contratadas. Y yo les voy a decir, el padre Rubén hizo todo un esfuerzo, también ahí entró un poquito Manuel, pues él tiene cierta experiencia. Yo le agradezco, por ejemplo, y me ayudó en el texto de Manuel Ramos Medina, me ayudó en relación a textos de Sor Juana, porque sí ciertamente hay textos que son muy difíciles, más lo que hacen, ampollas, para los sabios y entendidos. Entonces, pues bueno, uno ahí se mete. Yo les voy a decir una cosita, yo cuando le presenté el libro a don Samuel, mi antiguo obispo, me decía don Samuel, vaya, se le tuvieron pantalones ustedes. Yo le dije, ¿por qué? Es porque esto no se produce. Y la Iglesia tiene que sacar de su patrimonio exactamente esto, su verdad, y mostrarla para que la gente la conoce. Y sobre todo, hacer que este patrimonio común, que dé un rostro a nuestra patria, como quierámoslo, ¿no?, dé un rostro a nuestra patria, también tengamos un elemento de sentido, estamos orgullosos, y sobre todo, que llegue a las generaciones modernas. Precisamente el neoliberalismo es lo que nos quiere arrancar, lo poquito que tenemos de nuestra historia grande, que es de México. Pues el Señor nos ayude y adelante. Gracias. Gracias.